En el local Casa Laibe, que pronto cumplirá 70 años, y junto al barrio comercial Coyaique, la Ceremi del Trabajo, Andrea Ponce, junto al director regional subrogante del trabajo, Hugo Álvarez, reforzaron la importancia de respetar la ley que indica como feriados irrenunciables y obligatorios los días 18 y 19 de septiembre para todos los trabajadores y trabajadoras del comercio. Tanto el director regional como la Ceremi recordaron y convocaron a los empleadores a respetar este derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. El día 18 y 19, porque se ha difundido bastante, son feriados irrenunciables, por lo tanto todos los trabajadores del comercio no deben trabajar esos dos días. Esto parte, esta instrucción parte del día viernes a las 21 horas y termina el día 20 a las 6 de la mañana. En ese intertanto no deben haber trabajadores en los comercios. Se exceptúan de esta norma aquellos locales comerciales que son atendidos por sus dueños, parientes. Eso es importante, hay mucho boliche de barrio, almacén de barrio donde la lógica opera como usted lo ve. Exactamente, todos esos locales sí pueden ser atendidos por sus dueños y no hay ningún inconveniente con respecto a eso. El llamado es a la conciencia, a respetar la dignidad de los trabajadores, más allá del susto, digamos, o el temor de la multa o de la sanción legal. Es a darle ese momento a los trabajadores para que compartan con sus familias todas las fiestas patrias como los demás chilenos. Y a la vez también quiero agradecer desde ya a todos los trabajadores que esos días no van a poder tener el feriado legal irrenunciable porque por la naturaleza del trabajo que desarrollan tendrán que trabajar en materia de salud, en materia de seguridad y así en tantos otros lugares. Mis agradecimientos, muchas gracias y esperamos que después sean compensados con los días de descansos correspondientes. Por su parte, el comerciante Eduardo Laibe Vera señaló que es una muy buena señal que las autoridades sectoriales refuercen el cumplimiento de estas obligaciones en un comercio regional y tradicional. Yo quiero destacar primero esto como noticia que se haya tomado la decisión y la buena voluntad por parte tanto de la Dirección Regional del Trabajo como de la SREMI del Trabajo en difundir estas actividades, difundir, y yo creo que es una buena señal porque habitualmente el comercio con los servicios fiscalizadores a veces se ve en una posición antagónica. Así que eso de alguna manera pone una disposición de trabajo que a nosotros nos parece relevante a todos los comerciantes de la región. Nosotros como empresa con años de trabajo obviamente estamos muy pendientes de cumplir todas las disposiciones que rigen para este tipo de cosas. En tanto, la vocera de Barrio Comercial Coyaique, Jimena Figueroa Asi, llamó a sus pares del comercio local a cumplir con esta ley. Estamos felices de colaborar con esta instancia y también invitar a sumar a todo el comercio de Coyaique, no solo de nuestra organización Barrio Comercial Coyaique, a las distintas cámaras y a todos los comerciantes de Coyaique a sumar a respetar los horarios que corresponden y seguir la legislación. Una de nuestras actividades principales, el comercio, por supuesto suma a esto con todo. Así que felices fiestas, todos a disfrutar, a tomar poco y a visitar y comprar en el comercio local. Cabe recordar que los días 18 y 19 de septiembre son dos de los denominados feriados irrenunciables del año. Los otros son el 1 de enero, el 1 de mayo y el 25 de diciembre. Tal como se mencionó, este doble feriado se extenderá entre las 21 horas del día 17 y las 6 de la mañana del día 20, salvo que los dependientes laboren en turnos rotativos de trabajo. En este caso, estos deberían prestar servicios entre las 21 y las 0 horas del día 17 de septiembre o entre las 0 y las 6 horas del día 20 de septiembre.